Te di, como nadie te ha dado, queramos tanto tiempo en vano De ti, como nadie te ha dado, queramos tanto tiempo en vano Te mandaste mi cariño al suelo, me cambiaste por un suco extranjero Y yo que te paqué con tus vicios, ahora que estás de chalarris, que fácil te olvidas de mi Y yo que asocia, nunca pienses por un cara de perja, y te apueca, ya tu padre no me pidas que vuelvas Y yo que asocia, nunca pienses por un cara de perja, y te apueca, ya tu padre no me pidas que vuelvas No me des, no vas a buscar, si es que este mes no vivas tres, esta vez tu cara no me vas a ver ¿Cómo me jodiste, de tu cara? Te di, como nadie te ha dado, queramos tanto tiempo en vano Darte mi cariño al suelo, me cambiaste por un suco extranjero Y yo que te paqué con tus vicios, ahora que estás de chalarris, que fácil te olvidas de mi Y yo que asocia, nunca pienses por un cara de perja, y te apueca, ya tu madre no me pidas que vuelvas No me des, no me pidas que vuelvas, no me vengas a buscar, si es que este mes no vivas tres, esta vez tu cara no me vas a ver Vaya mariachi Vaya mariachi Porque no hay que llenar primero, hay que saber llegar ¡Suscríbete al canal!